Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Pero la violencia en Michoacán ya llegó a Guerrero. En los límites del municipio de la Unión, en la costa grande de este estado, se reportó el hallazgo de una camioneta y un tráiler calcinados y bloqueando la carretera federal que conduce hacia la autopista siglo XXI. De acuerdo con declaraciones de los conductores, sujetos armados le cerraron el paso y les pidieron que bajaran de sus unidades para luego prenderles fuego. Elementos de la Policía Estatal y del Ejército movieron los vehículos para dar vialidad a los dos carriles bloqueados.